Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado Para cantar las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Bienvenidos todos a esta nuestra celebración dominical Que nos reúne en torno al altar del Señor Para celebrar la Eucaristía Vamos a comenzar disponiendo el corazón Para nuestro provecho Y por eso vamos a pedir humildemente perdón De nuestras faltas y pecados Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú eres el Cordero Él quita el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú solo eres Santo Tú solo eres Santo Tú solo Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Oremos Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti Escucha con bondad nuestras súplicas Ya que sin tu ayuda Nada puede la fragilidad humana Y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos Para agradarte con nuestras acciones y deseos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor Yo tomaré la copa de un gran cedro Cortaré un brote de la más alta de sus ramas Y lo plantaré en una montaña muy elevada Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Él echará ramas y producirá frutos Y se convertirá en un magnífico cedro Pájaros de todas las clases anidarán en él Habitarán a la sombra de sus ramas Y todos los árboles del campo sabrán que yo El Señor humillo al árbol elevado Y exalto al árbol humillado Hago secar al árbol verde Y reverdecer al árbol seco Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Palabra de Dios Te alabamos, Señor Es bueno darte gracias, Señor Es bueno darte gracias, Señor Es bueno dar gracias al Señor Y cantar Dios Altísimo a tu nombre Proclamar tu amor de madrugada Y tu fidelidad en las vigilias de la noche Es bueno darte gracias, Señor El justo florecerá como la palmera Crecerá como los cedros del Líbano Trasplantado en la casa del Señor Florecerán los atrios de nuestro Dios Es bueno darte gracias, Señor En la vejez seguirá dando frutos Se mantendrá fresco y frondoso Para proclamar que justo es el Señor Mi roca en quien no existe la maldad Es bueno darte gracias, Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Nosotros nos sentimos plenamente seguros Sabiendo que habitar en este cuerpo Es vivir en el exilio Lejos del Señor Porque nosotros caminamos en la fe Y todavía no vemos claramente Sí, nos sentimos plenamente seguros Y por eso preferimos dejar este cuerpo Para estar junto al Señor En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo O fuera de él Nuestro único deseo es agradarle Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba De acuerdo con sus obras buenas o malas Lo que mereció durante su vida mortal Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús decía a sus discípulos El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra Sea que duerma o se levante De noche y de día la semilla germina y va creciendo Sin que él sepa cómo La tierra por sí misma produce primero un tallo Luego una espiga Y al fin grano abundante en la espiga Cuando el fruto está a punto Él aplica enseguida la hoz Porque ha llegado el tiempo de la cosecha También decía ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra Pero una vez sembrada Crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo Se cobijan a su sombra Y con muchas parábolas como estas Les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender No les hablaba sino en parábolas Pero a sus propios discípulos en privado Les explicaba todo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Repetíamos en este día como antífona del Salmo Es bueno darte gracias Señor Nunca será suficiente nuestra actitud de gratitud para contigo En primer lugar Por la salvación que nos has obtenido Que nos has regalado Y en segundo lugar Porque es tan buen maestro este Jesús Teniendo en cuenta el Evangelio que hemos escuchado Gran observador de la realidad y del entorno natural Jesús es capaz de utilizar imágenes muy sencillas Para darnos pistas Que esto que él llama Reino de Dios Reino de Dios que nunca es definido así En esto consiste Jesús se basa en parábolas para darnos pistas Para intentar cada uno como bien dice la palabra Según nuestra capacidad Tener acceso a esta realidad maravillosa El gran proyecto de Dios es el Reino El Reino que acontece El Reino que es tan tangible Para aquel que sabe observarlo Y para aquel que lo mira con ojos de fe Jesús en este día utiliza dos parábolas Para darnos una pista En qué consiste esto denominado como Reino Comparado en primer lugar A la semilla de trigo Esta semilla Esta primera parábola Tiene una particularidad La semilla en sí Encierra toda la potencialidad Para después convertirse en espiga Y generar a su vez Muchas más semillas Y no depende de ningún factor externo La semilla es sembrada Y sea que el dueño del sembrado Este despierto o durmiendo La semilla va desarrollando Su potencialidad hasta convertirse Lo que es La segunda parábola Del grano de mostaza Es también una semilla Quienes conocen el grano de mostaza Saben que es una semilla diminuta Ínfima Casi imperceptible Pero esta semilla Una vez sembrada Y una vez que empieza a desarrollar Su potencialidad También llega A convertirse en algo En el que uno no podría imaginar Que podría brotar De una semilla tan pequeña Así es el Reino El Reino Acontece Seamos conscientes o no Porque es una realidad de Dios Es el proyecto de Dios El Reino de Dios Es algo que nos desborda Completamente Es algo que va mucho más allá De lo que aparenta ser Como la semilla Del grano de mostaza Ante esta realidad ¿Qué actitud nos queda A nosotros creyentes? Bueno Acoger Acoger el don Acoger la vida Y acoger la potencialidad Que encierra en sí esta semilla Que quiere sembrarse En cada uno de nosotros Y digo bien acoger Y con toda intención No se trata de recibir Yo recibo un regalo Tú también Cualquiera de nosotros Y lo guarda en un cajón Lo pone en una biblioteca En un estante Y permanece ahí No Acoger Significa Recibirlo Pero recibirlo Con una actitud Que nos lleva A vincularnos A tal punto Que esa semilla Va gestando Su potencialidad También Dentro de nosotros ¿No? El Reino es así Le pedimos Al Señor En el Padre Nuestro Venga a tu Reino Y el Reino viene El Reino está Pero escapa A nuestra A nuestra razón Escapa A la apariencia Que nosotros Tenemos del Reino Escapa A la idea Que nosotros Tenemos del Reino Pero que aunque así sea El Reino está presente El Reino Está operante Hoy Vivimos En un mundo Donde todo se mide Por la efectividad La producción ¿No? Cuanto más producís Más valor tenés Cuanto menos producís Sos desechable Con el Reino No acontece eso Con el Reino Pero no estamos invitados A ser productores Del Reino Al contrario Se nos invita A hacer presente El Reino A ser testigos Del Reino ¿No? Por lo tanto En este día Le quiero pedir Al Señor Que nos ayude A ser En primer lugar Quizás Tierra fértil Para que esa semilla Del Reino Acontezca dentro De nosotros Si bien Acontece En lo oculto Después se manifiesta Hacia afuera Como ha sucedido Con las semillas Y ojalá También Nosotros Con nuestras actitudes Palabras y gestos Sepamos también ser Sembradores De buenas semillas Del Reino Allí donde la providencia Nos coloque Para que sepamos ser Buen honor de Cristo Diría Pablo Para que de ese modo Estemos testimoniando Que el Reino Es algo realmente Presente En nuestra realidad Presente En nuestra vida Seamos parte Del proyecto De Dios Es como Que este Dios Dice Tengo un proyecto Para vos El mejor proyecto De la historia Para tu historia Para ti Pero No puedo realizarlo Obligándote Ni puedo realizarlo Todo Yo te voy a dar La herramienta Para que tú Posibilites Que esto Sea realmente Algo concreto En tu vida Y concretándote En tu vida Puedas darte Testimonio De lo que es El Reino Realmente Que el Señor Nos conceda La gracia necesaria Para que podamos Acoger Este Reino Para que seamos Testigos del Reino Y para que Nos demos El tiempo oportuno También Para contemplar El Reino Dice El Salmista Contémplenlo Y quedarán radiantes Eso nos acontece Cuando sabemos Contemplar el Reino Que acontece En medio De nosotros Vamos a Proseguir Nuestra Eucaristía Renovando Nuestra fe En este momento Y diciendo Juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Mi reino Es un grano De mostaza Que alguien En la tierra Sembrará Y que cuando Crezca Será grande Y fuerte Las aves En él La guiarán Es también Como La levadura Que toma En sus manos La mujer Y que si La mezcla Con Harina Y agua Fermenta Y la masa Hace crecer Tú tienes Mi reino En tus manos Trabaja Para que pueda ser Tú eres La semilla Y el fermento Vivo Haz que el mundo En mí Pueda creer Sigamos Orando hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Que nos alimentas Con estos dones Y nos renuevas Con tu sacramento Concedenos Que nunca nos falte El sustento Para el alma Y para el cuerpo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Discuso Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro El mismo Se compadeció Del pecado De los hombres Y quiso nacer De la Virgen Murió en la cruz Para librarnos De la muerte Y resucitó Del sepulcro Para darnos La vida eterna Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Daniel Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Se dan fraternalmente La paz de Jesús Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Todos los invitados A la mesa Del Señor 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 Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Creo Jesús Mío Que estás Realmente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como Ahora no puedo Recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe De ti Amén Hazme libre En tu sonrisa A pesar De mis caídas Hazme fiel A tus promesas Sopla Señor En mi vida Y arrancame Esta tristeza Sopla Sopla Señor Tu grandeza Sopla Hazme fiel En mi pobreza Sopla Oremos Te pedimos Padre Que así como La comunión Que hemos recibido Es signo De la unión De los creyentes En ti También se realice La unidad En toda tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Amén